Este amor está perdido Totalmente prohibido Lanzados al olvido tú y yo Cansado del camino Ser viento sin destino Sin fuerzas hoy vuelvo a ti No podemos ser amigos Aceptemos el destino No será nuestro final Esta vez voy a escuchar Lo que tus lágrimas van a hablar Van a hablar Dame otra oportunidad El tiempo se nos va La vida es corta por favor Dame otra oportunidad Y algo amor Necesito otra oportunidad Por favor Que eres malo Mi amor Todo está perdido Todo está perdido Todo está perdido Todo está perdido O no, no O no, no Say mía mi gurús Important 할� de M dis You know, you know, you know, Amber Music, natural vibes, for my ladies, yeah, hey baby, I see you need another chance, baby. Dímelo, Amber Music, hey, ese es el nido de la salsa. Dímelo, Amber Music, hey, ese es el nido de la salsa. ¡Gracias! ¡Gracias!